Buenas tardes, amigos de Periódico Central, Mariana Salinas, desde la sede de Ciudad Universitaria de la Benemenita Universidad Autónoma de Puebla, donde pues bueno, así se desarrolla en estos momentos la segunda jornada de vacunación contra la COVID-19 para adultos mayores en la capital de Puebla, al sur de la ciudad. En estos momentos, bueno, pues la fila ya, el recorrido de de los asistentes pues ya es un poco más ágil, el retraso que tienen la Secretaría de Bienestar en la aplicación de las vacunas, que no excede una hora, es decir, ahorita están pasando las personas que fueron citadas a las 2.40 de la tarde. Sin embargo, bueno, pues vemos que ya han comenzado a formarse los horarios que tienen, las personas que tienen una cita más tarde, vamos a caminar un poco por acá, estamos en las filas del acceso número 17, habilitado en la Facultad de Cultura Física de la BOAP. En estos momentos, bueno, pues protección civil, elementos de protección civil de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, personal de la Benemérito Universidad Autónoma de Puebla, pues auxilian en el protocolo de inmunización contra la COVID-19 para adultos mayores, a la Secretaría de Bienestar. La logística luce mucho más organizada que el primer día que fue ayer, sin embargo, bueno, pues desde la mañana se registraron tres percances, el fallecimiento de una persona, de una mujer de la tercera edad, que sufrió un infarto mientras esperaba su turno por una dosis de la vacuna contra la COVID-19. También dos personas más, dos adultos mayores más, se desmayaron. Y bueno, pues ahorita comienza a avanzar la fila del horario de las 4.20 de la tarde. De este lado, bueno, pues ya comienzan a avanzar los adultos mayores. Y ya se ha empezado a conformar la fila con horario 7, 5, 10 de la tarde y de las 6 horas. La segunda fila es del horario de las 5 y 10. La tercera fila es del horario de las 6. Todas estas personas, bueno, pues llegaron varias horas antes de ser convocadas. Lo que ha provocado, bueno, pues finalmente esperen más, hay aglomeración. Sin embargo, bueno, pues la fila ya avanza ágilmente. A comparación de ayer, bueno, pues el atraso fue hasta de 6 horas. Incluso la vacunación terminó en después de la medianoche y bueno, así avanza en estos momentos. La fila creo que es de las 6 de la tarde, bueno, pues ya se ha empezado a conformar. Y bueno, esta que es del horario de las 5 y 10, pues va hasta acá. Estas filas son del acceso a cultura física en la puerta número 17. El retraso está en este momento máximo es de una hora, una hora y media. En comparación con el día de ayer es mucho más ágil, pues ayer se registraron colas y retrasos de hasta 4 horas. En este segundo día, bueno, pues el proceso de vacunación ha empezado un poco más ágil, más organizado que el día de ayer. Sin embargo, bueno, pues muchos han esperado durante varias horas, ya que llegaron varias horas antes de su cita. Sin embargo, bueno, pues avanzan mucho más rápido. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. En estos momentos, pues, bueno, está avanzando la fila con horario de 4.20. Un señor, un señor. En estos momentos, bueno, pues, elementos de la Secretaría de Protección Civil Municipal de Puebla van a auxiliar a esta señora de la tercera edad. Qué bueno, este... Y bueno, pues, así se ha desarrollado la segunda jornada de vacunación. Y es que, bueno, muchos adultos mayores ya lucen bastante cansados, pues, han esperado bajo los rayos inclementes del sol, pues, su turno para obtener la vacuna contra la COVID-19. Afortunadamente, bueno, pues, elementos de la Secretaría de Protección Civil, de la Secretaría de Policía Municipal, han logrado... Han atendido a estas personas que de pronto llegan a sentirse mal, que la fatiga, bueno, pues, de tantas horas de espera les cobra factura. Pero, bueno, así avanza ágilmente. Este es el turno de las 4.20 de la tarde. Este... Y es que muchos han estado parados durante varias horas, pues, llegaron mucho tiempo antes. Entonces, bueno, pues, a esta señora le van a conseguir una silla de ruedas porque, pues, ya no puede caminar sola. Sin embargo, las elementos de protección civil ya se aseguraron de que, pues, no se sienta mal, que no presente un signo vital grave. Entonces, pues, bueno, finalmente ellas van a traer una silla de ruedas mientras avanza la fila. ¡Gracias! Bueno, amigos, así avanza el segundo día de la jornada de reconocimiento contra la COVID-19. Estas filas son desguardadas por elementos de la policía municipal, por paramédicos de protección civil, por personal de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Y bueno, así continúa la fila de adultos mayores que pues esperan recibir la dosis que de la inmunización contra el virus SARS-CoV-2. Hasta el momento el retraso en este proceso de vacunación es de una hora hasta hora y media. Es un tiempo bastante reducido considerando que el primer día que se llevó a cabo ayer Bueno, pues tenían un retraso de más de cuatro horas, pero ahora pues bueno ha comenzado a bajar el tiempo de espera. Sin embargo, aún siguen llegando varios adultos mayores en espera de la vacuna. A pesar de que, bueno, pues las autoridades de la Secretaría de Bienestar y de la UAP han intentado que los adultos mayores no se aglomeren mientras esperan. Bueno, pues es inevitable que en algún momento se lleguen a juntar en la fila. ¿Ya contactó el gordo? Algunos elementos de... Algunos elementos de...